En el video de hoy nos vamos a trasladar hasta finales de la década de los 90, específicamente a 1999. Por aquellos días mi familia y yo nos habíamos mudado a la ciudad de San Pedro Sula y mis hermanos y yo no salíamos mucho, por lo que dedicábamos la mayor parte del día a estar frente a la televisión viendo dibujos animados. Recuerdo que por aquella época veíamos muchos programas de Nickelodeon, series como La Vida Moderna de Rocco, Monstruos de Verdad o Los Rugrats era lo que nos mantenía entretenidos durante la tarde y luego cambiábamos al Canal 7 a ver alguna otra serie animada y el mundo de Big Man hasta que dieran las 5 de la tarde que era cuando todo Honduras se paralizaba para poder ver Dragon Ball Z. Para ese entonces ya estábamos bastante familiarizados con las series de anime y habíamos visto cosas como Los Caballeros del Zodiaco, La Liga del Dragón, Robotech o Run My Medio por mencionar algunos cuantos y fue en esa época que en el Canal 7 anunciaron una nueva serie de anime que para ser sincero, cuando vi el anuncio por primera vez no imaginaba lo que estaba a punto de ver. Una serie que se convirtió en una de mis favoritas y que aún disfruto de ver hasta el día de hoy. Una serie con una trama atrapante, personajes complejos y carismáticos, secuencias de acción electrizantes y algunos de los mejores diálogos que he escuchado alguna vez en serie animada alguna. Y esa serie no podía ser ninguna otra que la ya legendaria Samurai X. Samurai X El nombre original de esta serie es Rurouni Kenshin, Meiji Kenkaku Romantan, que significa Kenshin, el samurái vagabundo de la era Meiji. En España fue conocido como Kenshin, el guerrero samurái y en Latinoamérica la conocimos como Samurai X y estaba basada en el manga homónimo escrito e ilustrado por el mangata Nobuhiro Watsuki. El manga está ambientado durante el Bakumatsu o los disturbios de fines de la era Tokugawa como se le llama en el anime y abarca hasta los primeros años de la restauración Meiji. El manga fue publicado en la revista semanal Shonen Jump de la editorial Shoeisha desde 1994 hasta 1999 y constó de 28 volúmenes. Pero como ustedes saben, lo que nos trae aquí el día de hoy es la serie animada, la cual fue animada por dos estudios. Desde el episodio 1 hasta el episodio 66, la serie fue animada por el estudio Gallup y del 67 al 95 la animación estuvo a cargo de estudio Dean. Es debido a eso que en esa parte de la serie se puede apreciar un ligero cambio en la animación. Samurai X fue dirigida por Kazuhiro Furahashi, quien tiene en su currículum obras tales como Hunter x Hunter, dos obras de Ranma y Medio o su más reciente trabajo de dirección en el remake de Dororo, estrenado en 2019. Noriyuki Asakura fue el responsable de darle la música más épica posible a este anime, música que hasta el día de hoy me pone los pelitos de punta cuando la escucho. Asakura es más conocido por crear bandas sonoras para videojuegos, entre los cuales podemos mencionar obras como Tenchu, Forbidden Siren o el más reciente Sekiro, Shadows Die Twice. La historia de Samurai X nos sitúa en Tokio. Han pasado 10 años desde la restauración Meiji, lo que quiere decir que el shogunato Tokugawa, que duró 250 años, cayó y se le devolvió el poder al emperador. Esto ha traído una serie de cambios, según nos explican en la serie. Ahora las personas comunes pueden utilizar apellidos, ya que esto anteriormente estaba reservado para la clase alta, pero además también se aprobó una ley que prohíbe el uso de las espadas. Es durante esta época que conocemos a Kenshin Himura, quien es el protagonista principal de la serie. Al principio se nos presenta como un simple vagabundo, que pasaba por Tokio, a quien Kaoru, quien es otra de los protagonistas, conoce cuando busca a un asesino callejero, quien dice ser Batusai el destajador, y usar el estilo Kamiya Kashin, el cual es el estilo del dojo de Kaoru. Kenshin ayuda a Kaoru, quien resulta lastimada, y la lleva de vuelta al dojo. Ahí Kenshin le explica a Kaoru que el asesino era un tipo zurdo, que probablemente estudió en el dojo. Es ahí cuando Kaoru se da cuenta de la identidad del asesino, quien llega en ese preciso momento para acabar con su vida. Pero justo antes de que eso pase, aparece Kenshin en escena, y explica que el estilo de Batusai el destajador no es otro que el Hiten Mitsuruji. ¿Bien predicas que la espada es para proteger a las personas? No. Una espada es un arma. Kendo es una técnica para asesinar. Esa es la verdad. Luego de derrotar a todos los enemigos, Kenshin decide irse, pero Kaoru le pide que se quede como el vagabundo, y no como el legendario asesino, a lo que Kenshin accede, dando comienzo así a la historia de Samurai X. Aquí vale la pena remarcar que esta serie está dividida en arcos, al igual que el manga. El primero es la saga de Tokio, que va desde el capítulo 1 hasta el 27. Aquí vemos algunos pequeños arcos en los que conocemos a Kenshin y un poco de su pasado, y a los demás personajes como Sanosuke, Yahiko, Megumi, y también es en el que sucede el arco de los Oniwabanshu, y donde conocemos por primera vez a Aoshi Shinumori, quien tendrá una rivalidad con Kenshin, por en palabras de Aoshi, determinar quién es el número uno. Luego de esto, sigue el arco de Kioto, que va del episodio 27 al 68, y es para mí la parte cúspide de la serie, donde aparecen algunos de los mejores personajes, y podemos ver algunos de los combates más épicos del anime. Aquí se suman personajes como Misao, quien es parte de los Oniwabanshu, quienes esta vez serán aliados de Kenshin, para poder combatir a uno de los villanos más carismáticos del anime, el cual es el ya conocido Makoto Shishio, y su Jupon Gatana, quienes tratarán de hacerse con el control del Japón, mediante el uso de la fuerza, para imponer sus ideales políticos, de los que vamos a hablar un poco más adelante. Durante esta saga conocemos también a Seijuro Hiko, el cual fue el maestro de Kenshin, y de quien debe recibir una última lección, para poder aprender el principio secreto del estilo Hiten Mitsuruji, lo que es la técnica más poderosa y destructiva del estilo. Kenshin se da cuenta, que no es lo suficientemente fuerte, y que necesita dicha técnica, luego de sostener un combate con Soujiro Zeta, un joven y prodigioso espadachín, quien es la mano derecha de Makoto Shishio. En mi opinión, durante estos episodios podemos ver momentos emblemáticos de este anime, como lo son el momento en que Seijuro Hiko le enseña el principio secreto a Kenshin, el cual está acompañado de la conversación entre ambos, la cual me parece buenísima, y que vale la pena verla de nuevo de vez en cuando. También, durante esta saga, vemos a Sanosuke desarrollar más sus habilidades de lucha, y aprender el Futai no Kiwami. Además de eso, vamos a poder ver las peleas entre Kenshin y Soujiro, entre algunas otras, hasta llegar al épico final, donde Kenshin y Shishio sostienen una de las peleas más electrizantes del anime, y cuando digo del anime, no me refiero solamente a este, sino al anime en general de todos los tiempos. Pelea que me mantuvo a mí y a mis hermanos al borde del sillón, y con la boca abierta hasta el último momento. Mención especial a la parte en que Shishio mata a su novia para poder acabar con Kenshin. Eso es algo que jamás había visto en mi vida, y me quedé como, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y es en esta saga donde vamos a ver a mi personaje favorito de toda la serie. Es aquí donde vamos a poder ver más a Hajime Saito y su genial Gatotsu. Aunque en realidad su primera aparición es al final de la saga de Tokio, donde saca de combate a Sanosuke sin ningún problema, y le da la batalla más dura a Kenshin hasta ese momento de la serie, logrando que vuelva a convertirse en el antiguo destajador, episodio excelente, el cual lleva por nombre La Venganza del Demonio, un complot de Makoto Shishio. Así que vayan corriendo a verlo otra vez. Luego de esto, en el manga sigue la saga de la venganza, que cuenta la historia de Enishi, quien fuera el cuñado de Kenshin, y quien busca venganza por la muerte de su hermana años atrás, cuando vivían en Tokio. Pero este arco no se adaptó al anime, en cambio, tuvimos otros episodios de relleno que fueron realizados únicamente para el anime. Y se nota, porque la calidad empieza a decaer desde este punto, con la saga de Showa Makusa, quien para sorpresa de todos, también usa el estilo Hiten Mitsuruji, del cual se supone que solo puede haber un alumno en cada generación, y es al principio incluso más hábil que Kenshin, y defiende el culto cristiano emergente en el Japón durante aquella época. No digo que este arco sea malo, pero ya se siente diferente, y no logra engancharme tanto como los otros dos arcos anteriores. Y después de dicho arco, vienen otros que la verdad no me atraparon para nada, y que la verdad me parecen irrelevantes, por lo que no voy a perder tiempo hablando de ellos. En 1999, un año después de que terminara la serie, se lanzó una miniserie compuesta de cuatro ovas, llamadas Kiru Otoko, o el hombre de la espada que raja, Mayoi Neko, o el gato perdido, Joynao Satoyama, o la noche previa al hogar en la montaña, y Yuji Kisu, o la herida en forma de cruz. Estas cuatro ovas, fueron dirigidas por Kazuhiro Furahashi, el mismo director del anime, aquí el estilo de arte es algo diferente, y las escenas de combate, buscan ser un poco más realistas que en la serie de anime. Estas cuatro ovas, nos cuentan la vida de Kenshin en Kioto, y como llegó a convertirse en el Hitokiri Batusai, o Batusai el asesino, o el destajador, como todos lo conocimos en los 90. En estas ovas, se cubre la trama de los capítulos 165 al 169 del manga, aquí vamos a poder ver entre otras cosas, como Kenshin se convirtió en espadachín, como empezó su rivalidad con Hajime Saito, quien era el capitán de la tropa número 3 del grupo Shinsen, y su relación con Tomoe, la que llegaría a ser su primera esposa. ¿Qué les puedo decir? Las ovas son buenísimas, el estilo de animación les va muy bien, y podemos ver a un Kenshin totalmente diferente del que habíamos conocido hasta ese momento. Además, están acompañadas de una banda sonora buenísima, y con los años, se han convertido en un referente del cine de animación, así que son imperdibles para cualquier fan de Samurai X, o incluso para personas que no son fans del anime, pero gustan de una buena historia, así que ya saben, corran y vayan a verlas. La ova número 5 fue editada en 2001, abarca el arco de la venganza, el cual fue el último del manga, que no se adaptó al anime. En la ova, es un resumen de dicho arco, y como su nombre lo indica, nos muestra el encuentro de Kenshin con Enichi, quien fuera su cuñado, y quien ahora es un adulto, que busca vengarse de Kenshin, por la muerte de su hermana Tomoe. Debido a que se resume la trama, en un corto espacio de tiempo, muchos sucesos quedan fuera de la historia, lo que nos da un resultado no muy bueno que digamos. La ova número 6 es el final de la historia de Kenshin, en esta se nos cuenta que Kenshin se sentía atormentado por su pasado como asesino, por lo que decide volver a vagar y viajar a China para poder ayudar a la gente. Durante el tiempo en que él no está, su hijo, Kenji, crece con un resentimiento hacia su padre, por haberlo abandonado, por lo que decide viajar a Kyoto, y aprender el estilo Hiten Mitsuruji de Seijuro Hiko, y así volverse tan fuerte como su padre. También en esta ova vemos a Kaoru muy enferma, y espera a Kenshin quien vuelve herido, y ella le cuenta todo lo que ha pasado mientras él no estaba, y luego Kenshin muere en sus brazos bajo un árbol de cerezo. En estas últimas dos ovas, el creador Nobuhiro Watsuki no estuvo involucrado, ni tuvo injerencia en los guiones. Además, en posteriores entrevistas, dijo que en estas ovas, la personalidad de Kenshin no tiene nada que ver con el personaje creado por él. Aparte de esto, la línea argumental de la última ova no existe en el manga, y al creador no le gustó el final, porque él siempre pensó que Kenshin debía tener un final feliz. Por lo que mencionó y aclaró que dicha ova no debe considerarse parte del canon. Pero todavía hay más, en diciembre de 2011 y junio de 2012, nos llegó una ova dividida en dos partes de una hora de duración cada una. En esta ocasión se trataba de una nueva versión del arco de Kioto, pero desde el punto de vista de Misao. La animación de estas ovas se ve más moderna, pero lastimosamente creo que es lo único bueno que puedo decir de ella. Recordemos que para desarrollar el arco de Kioto, en la serie se tomaron 34 episodios de 25 minutos cada uno para poder desarrollarlo, mientras que aquí con apenas dos horas, muchas cosas quedan fuera, dejándonos con algo completamente insípido. Para ejemplo, aquí eliminan el combate entre Sojiro y Kenshin. En fin, creo que esta ova es mejor olvidarla y fingir que nunca existió, así que esta no vayan a verla. En el año 1997 se lanzó una película de anime de Samurai X con todos los personajes que ya conocíamos. En ella se nos cuenta el incidente donde Kenshin conoce a un antiguo samurái llamado Shigure Takimi, quien era amigo de un samurái de las fuerzas del Shogun a quien Batu Sai asesinó. Él quiere comenzar una revolución para derrocar al gobierno Meiji. La película no está mal, pero tiene la particularidad de que le cambiaron el doblaje, en lugar de ser doblada en Colombia como el resto de la serie, el doblaje de esta película se hizo en México. El doblaje mexicano está bien y todo, pero es que al menos a mí me suena raro cada vez que lo escucho. Creo que verla subtitulada sería la mejor opción para esta película. Tenía pensado hacer solamente un video sobre Samurai X, pero a medida que iba redactando el guión me di cuenta de que esto se iba a ir extendiendo cada vez más, por lo que al final, después incluso de consultar, en la pestaña de comunidad del canal decidí partir el video en dos partes para así poder hablar tranquilamente de todo lo que quiero cubrir en el video. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy y si no hay ningún tipo de problema, la siguiente semana ya estaría lista la segunda parte. Entonces ya saben, suscríbanse, denle like y compartan el video para que lo puedan ver más personas y estén pendientes del video de la próxima semana. Así que sin más, por el día de hoy te mando un saludo y hasta el próximo video.